Ike Esquivel nos envió el siguiente video, nos comenta que guardias de seguridad del trabajo de su mamá grabaron el momento en el que les dieron un tremendo susto, ya que diversos eventos sobrenaturales se comenzaron a suscitar en aquellas oficinas, esto fue lo que registraron. ¡Vamos! Bueno, nos regresamos al mismo lugar, mira, esa marcita está cerrada, espérame, se está marcando el mueble.